Bueno, acá en la calle Moreno, me ha pedido la municipalidad que le nivele la calle esta, entonces está trabajando la moto niveladora, así que bueno, dando un poco los niveles para acomodar esta calle que tiene algunos problemitas, no tan críticas como otras, pero tiene sus problemas, así que bueno, acomodándola que se vienen los días de lluvia. Sí, Mauro, este es el sector que está un poquito más complicado, calle Güemes quizás un poco más, sobre la cual ya estuvieron trabajando también. Sí, la calle Güemes la nivelamos en su momento, quedó toda nivelada y bueno, solo falta poner algunos tubos y demás, que eso se va a encargar de a poco la municipalidad, pero ya esa quedó nivelada y ya en las lluvias que tuvimos esta semana pudimos ver que ya no tiene los problemas que tenía antes, pero todavía falta entubar algunas partes. Tenemos un tubo que está chico ahí y seguramente se va a cambiar esta semana y bueno, también hemos trabajado esta semana en la calle lo que es la Austria, continuación de después de la Juanbe Justo, ahí habíamos hecho una alcantarilla y bueno, para que desagüe bien, se trabajó ahí y bueno, esa es en lo que estuve participando esta semana. Mauro, estas arterias desembocan en lo que es la calle Pichincha, ¿cómo están los desagües allí? Claro, sí, el canal de allá está en muy buen estado, está bien limpito y bueno, el agua de todo este sector va ahí, así que bueno, hay que prepararlo para que vaya todo para allá. Tomando previsiones, como decís vos, va a ser un mes, por lo que dicen todos los pronósticos, un mes bastante llovedor. Sí, y varios meses llovedores, así que bueno, nivelando las calles que la municipalidad cree las más críticas, así que bueno, en eso estamos.